¿Por qué se demorarán tanto? Porque están contando 50 mil dólares. ¿Y por qué nos hemos estacionado tan lejos del banco? Es para que no le pongan una papeleta. Creo que estamos cavando nuestras tumbas cada vez más hondo. ¿Y qué quieres? Pues, están esperando que retiremos la plata y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Doña Nelly, ¿por qué no descansa un poquito? Desde que me pasó lo que me pasó, no quiero cerrar los ojos. ¿Por qué? Que tengo miedo no volverlos a ver. A ver, su atención, por favor, señores pasajeros. Pepe y yo teníamos que decirles algo y no se los pudimos decir por mil razones, pero bueno, este es el momento de decírselos. Es muy difícil, pero no quiero que nos condenen sin antes saber todas las cosas que... Sí que tienen suerte. Tenemos una emergencia. Toma tus documentos y para la próxima maneja con más precaución. ¡Esa es la nueva casa! Abre la bolsa y mira lo que hay dentro. ¿Para qué? No tenemos plata. No tenemos dónde vivir. Nos robaron la plata. ¿Cuánto la retiraban? Ni siquiera la depositamos. Pepe. ¿Y esto? ¿Por qué? No me atreví a decirlo. Pepe, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? No, no, no. Debe tratarse de una broma, ¿verdad? Pepe. Pepe, no tenemos plata. No tenemos casa. No tenemos dónde vivir. ¿Tienes idea de lo que está pasando? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No queríamos preocuparlo, Charito. Pensé que podíamos resolver eso por nuestra cuenta, pero fue imposible. ¿Qué ahora? ¿Qué vamos a hacer? No tengo idea. Gordita, Las Lomas va a ser un éxito. Tengo la mitad de los departamentos pre-vendidos. ¡Qué bueno, gordito! Por fin viviremos. Elegantes y con clase. Pensar que no veré más a esa enana horrorosa. Ni escucharemos su música horrible y sus gritos. Una nueva era llega a Las Lomas. Por fin vamos a hacer un distrito completamente selectivo. Ha llegado la paz que nos merecíamos. Ahora todo está en su lugar. Íbamos a pagar al contado, Pepe. Ay, Dios mío. No, no puede estar pasando esto. Lo siento, Charo. Nos siguieron. Pusimos resistencia. Nos engañaron. Casi, casi nos matan. Bueno, bueno, bueno. Ya. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar con la familia. Solo espero que a doña Nelly no le dé otro ataque. Tú diles. Yo no me atrevo. Está bien. Familia. Tengo algo que decirles. Viejita. A Pepe y a Tito les robaron el dinero. Pensemos que todo fue una pesadilla. Nunca más volveremos a mencionar a esa gente. Nunca existieron. Nunca existieron. ¿Y tú, Peter? ¿No vas a decir nada? Prefiero no opinar. ¿Por qué, Peter? ¿Vas a decirme que los extrañas? Me dan mucha pena. No tienen dónde ir. Por favor, Peter. Por supuesto que tienen dónde ir. No le vas a estar queriéndolo el robo. Yo mismo vi a Pepe desesperado. Fingen. Esa gente siempre finja para dar pena. He dicho que no los volvamos a mencionar. En eso te doy la razón. Es hora de respirar nuevos aires. ¡No! ¡No puede ser! ¡Pepito se está copiando de la broma que me hizo el Peter! No es broma, don Gil. ¿No? Tío, pero ustedes regresaron del banco con la plata. No fue hoy. Fue el día que fuimos a depositar la plata en el banco. Unos tipos nos siguieron y casi nos matan. Sí, hicimos lo imposible porque no nos robaran, pero fue en vano. Pero, ¿quieren decir que no tenemos dónde vivir? ¡Virgencita de moto! ¡Esto es el final! ¡Son unos tontos! ¿Cómo pudieron dejar que les roben la plata? ¡Eso les pasa por estacionarse tan lejos! Ya decían que no pudimos hacer nada. Estábamos caminando. ¡Pero cómo se les ocurre ir caminando con secuencias mil dólares! ¡Debían haber tomado un taxi seguro! Es que no pensamos que iba a pasar... ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! ¡Ustedes nunca, 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 nunca piensan! Ahora nos quedamos sin casita. Tío, no pensé que fueras tan monce. ¿Cómo te ibas a dejar robar tanta plata? ¡Virgencita de moto! ¡Nos has abandonado! ¡Nos has quitado todo! ¡No, no, no! ¡Todo, todo, no! ¡No, se lo dio mi madre! ¡Aguelita! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿estás bien? Entonces, no tenemos casa, no tenemos plata, no tenemos nada. ¡Papá, papá! ¡Ay, Nelly! ¡Nelly! ¡No, mamá! ¡Mamá, tranquila, tranquila, mamá! ¡Fuerza, fuerza, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Nelly, Nelly, Nelly! Lo mejor va a ser que suba el micro y se siente y descanse un poco. ¡Sí! ¡Ay, Nelly, Nelly! ¡Todo está bien, mamá! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, a ver! ¡A ver, vamos! ¡Mamá, Nelly, tranquila! Quédate aquí tranquilita, mamá. ¡No te nos vuelvas a ir! ¡Ay, está friecita! Se le ha bajado mucho la presión. Hay que abrirle la piel. ¡Hay que ponerle esta frasadita! ¡Ay, yo tengo que ver! ¡Estira! ¡Ven tapadita, ven tapadita! ¡Ya está! Me asusta mucho. Se le nota muy mal. En condiciones normales hubiese agarrado a punta pies y a pedrazas al Pepe y a Tito por opa. Don Gil, esto le pudo haber pasado a cualquiera. Bueno, bueno, nada resolvemos discutiendo. Mejor hay que dejarla descansar y vamos a ver cómo solucionamos nuestro problema. Sí, Charito tiene razón. Tenemos que ver la manera de encontrar dónde vivir. Bueno, vamos, entonces. Sí, vamos, vamos. En fin, todo se acabó. Joel se fue para siempre y nunca más lo volveré a ver. Sinceramente, es lo mejor que te pudo haber pasado. Sí, lo sé. Hasta ahora no entiendo cómo me pude poner así por él. Al principio me parecía un tarado sin educación, chusco. Pero después empecé a sentir tantas cosas. Yo tampoco entiendo qué te pasó. Por ese tal Joel terminaste alejándote de todos. Tantos chicos guapos que conocemos y al final terminás pensando en él. Pero bueno, mejor dejémoslo ahí. Ya no vale la pena seguir mencionándolo. Después de todo, mi nona, mi papá y mi mamá tenían razón. Las diferencias sociales sí existen. Esa gente solo te trae problemas. Ay, qué bueno que lo hayas entendido. Ahora sí, borrón y cuenta nueva. Es más, Estefin, Lucas y Anil me han dicho para ir a una nueva discoteca. ¿Vamos? Ay, no sé, mía. La verdad es que todavía no tengo ganas. Fernanda, tienes que espabilarte. ¿Qué vas a hacer acá en tu casa? Tienes que salir, divertirte. Tienes razón. Basta de caras largas. Hay que salir. Eso es lo que quería escuchar. Vas a ver lo fácil que es encontrar un chico lindo. Por el cual no tengas que estar sufriendo. Es más fácil de lo que crees. Está bien. A partir de ahora, volveré a ser la misma Fernanda de siempre. Eso es. ¿No tenemos algo de platita como para alquilar algo por mientras? Con lo poco que tenemos, solo nos alcanza para un cuarto de una sola persona. Y nosotros somos diez. Once. ¿Y yo? Ah, no cuentas porque te vas a una parroquia. Pero, Pepe, no sé, al menos por esta noche podríamos acomodarnos todos en un cuarto, ¿no? No, Tito. Doña Nelly no está para andar apretándose con nosotros. Bueno, algunos podríamos dormir en el micro. En el micro. Pero el micro está lleno de cosas. ¿Dónde nos vamos a echar? Yo conozco una señor que es muy generosa y que tiene su hacienda. Ella nos puede alojar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde ir? ¿A dónde ir? En Ayacucho, pues. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, pero podemos llegar con el micrito! No, aquí no tenemos ni para gasolina y a este micro hace tiempo que no le hace mantenimiento. ¡Ah! Kevin, ¿y en la parroquia dónde tú te vas a quedar? ¡Ay, Kevin! ¡Ya pate este uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi pata Guillermo! Él es recontra buena gente y vive solo. Seguro nos da vuelvo espacio. Sí, sí. Guillermo es recontra caritativo. A mí me ha salvado un montón de veces. Pero vámonos de una vez porque doña Nelly necesita descansar y en una casa. No la veo nada bien. Sí, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos primero, Inla! ¡Salud de mi Inla! ¡Guyermo del recontra! 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 Lo que bien no conoce a nadie por aquí. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Total, donde entran cinco también entra seis. Y se afondes y te entra una vez. ¡Gan! 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 Compadre, es Liliana. No le puedo contestar. No, no, no le contestes, compadre. Además, ahora tenemos suficientes problemas como para que ella venga a molestarte. Sí, ¿no? Claro. Sí, que sufra. Sí. Oye, compadre, pero qué difícil es no contestarle. Bueno, si quieres contestar, contesta a ese hermano. No, 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 ni hablar. Primero está mi orgullo, ¿no? Entonces no contestes. Pero ¿y si tiene algo importante que decirme? Si me dice que ha renunciado a la chamba por mí. Betito, haz lo que quieras. Ya sé ya. Le voy a contestar, pero la voy a tratar mal. ¡Aló! Tito, ¿cómo estás? Mal. ¿Y tú? Aquí, trabajando. Seguro llevándole su cafecito a Miguel Ignacio, ¿no? ¿Sabes qué, Liliana? No me llame mal, ¿ya? Compadre, eso fue muy difícil. Yo tenía ganas de hablar con ella. ¡Ah! Es lo mejor que puedes hacer. Las mujeres solo aprenden sufriendo. Sí, pues tienes razón. Ay, Tito. ¿Por qué serás tan resentido? Ay, Pinky. Extraño a Pepe. Ya sé que se acaba de ir hoy, pero con tan solo pensar que no lo voy a tener cerquita, me da pena. Ay, qué pena. Mi pobre amiga linda extrañando a su boyfriend. A propósito, ¿sabes algo de esa familia? ¿Están muy lejos de aquí? No lo sé. Deben estar en eso. Lo voy a llamar. A ver, espérate, espérate. Es Susu. No le conteste, compadre, que sufra. ¿Y por qué no le voy a contestar si no me ha hecho nada? ¿No te ha hecho nada? No. Ah, sí, no. Verdad. ¿Aló, Susu? ¿Aló, mi amor? ¿Cómo les fue? Eh, ve, ve. Ahorita estoy ocupado. Estoy manejando. ¿Todavía no llegan? ¿Tan lejos es? Es una larga historia. Mejor hablamos después. No voy a hacer que me pare un tombo. Está bien. ¿Me llamas? Mejor me llamas tú, porque me quedé sin saldo. Ya, claro, yo, yo te llamo. Pinky besos. Chao. La verdad que no tengo ganas de hablar con ella, compadre. Estoy con la cabeza en otra. ¿Que no le habías contado lo del robo? ¿Para qué? Porque nos podría haber ayudado. No creo, hermano. Su ex la dejó sin tarjeta de crédito. Ah, verdad. No. En fin. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Papi. Papá. Hijita, ¿qué pasa? ¿Por qué mi mami está tan tranquila? Es que está delicadita, pues hijita ¿Pero está bien? Sí, solo se ha quedado dormidita Por suerte le puse sufrasadita Para que no pase frío Igual voy a ver cómo está mi mami No la despierto Quiero ver si mi mami está cómodo A ver, dame permiso ¡Permis! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Deme permiso! ¡Ya! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? No entro, dame permiso Se fue ¡Se murió! ¡Mi mami! ¡Mi mami! ¡Mi mami, espértense! ¿Qué te pasa? ¡No está mi mamá! ¡No está mi mamá! ¿No está mi abuela? ¿No está mi abuelita? ¡Ay, mi abuelita! ¿Qué te dijo? Me dijo que no podía hablar Porque estaba manejando ¿Tan lejos quedará ese distrito? ¡Ay, pobre mi amiga! Está sufriendo por su boyfriend No sé, ¿ah? Ahora que tu enamorado vive lejos Como que esa relación ya no va ¿Por qué? Si yo lo quiero Y yo quiero a mi estilista Pero si se moda de barrio Me cambio de salón Ay, Pinky Es diferente Es casi lo mismo, amiga Piénselo bien Una cosa es tener Un enamorado emprendedor Viviendo en las lomas Y otra cosa muy distinta Es tener un microbusero Viviendo lejos En un barrio pobre Liliana Archívame estos documentos, por favor Está bien ¿Te pasa algo? No, no Nada, no No te preocupes No me mientas Cuéntame Es Tito Está molesto conmigo Y no quiere ni verme ¿Por qué? Se enteró que estaba trabajando acá Y yo todavía no le había contado Por todos los problemas que tienen No me digas No sé cómo se enteró Quizás solo lo sospechó Pero bueno Vino hasta acá Y se puso histérico Bueno, tranquila Ya se le va a pasar ¿Lo extrañas mucho? No sé Un poco Pero lo que más me duele Es que no quiera saber nada de mí Bueno, entonces Habla con él Lo intenté Lo llamé por teléfono Pero me colgó Caramba ¿Qué te puedo decir? Tiempo al tiempo Ya vas a ver Que se le va a pasar el berrinche Y todo se va a solucionar Más bien Si tienes ganas De conversar con alguien Ya sabes que cuentas conmigo Gracias, Nacho Perdona Miel Ignacio Estoy en oficina Para cualquier cosa Yo te juro Mi amor Pero ¿Cómo es posible? Pero si yo la dejé dormir Y te arropan Y está ahí De repente se cayó por ahí Por la randija Yo la encuentro A ver, chequé Ay, no, no está Ay, Dios mío ¿Dónde podrá estar? Ay, marido Tranquila, tranquila Tranquila Debe estar por algún lado Claro ¿Cómo se va a haber perdido? Seguro como es un cu Se ha metido en una caja Voy a buscar Ay, no, no, no Ay, no, no Lo vas a pisar Barrabás Ay, imposible Igual no está por ningún lado A ver, a ver ¿Y qué pasa? ¿Se bajó del micro Mientras discutíamos En la otra casa? ¿Eso puede ser? Pepito Regresa a la casa Listo, caballero Vamos No está, no está mi mamá Ay, virgencita Devuélveme a mí, Nelly Ya no más tragedias Puede Ay, Dios mío ¿Dónde podré estar? No entiendo Todo esto parece una pesadilla ¿Qué vamos a hacer? Hay que subir al micro Ujela por todos lados Esta es una buena idea Familia Vamos a subir al micro Y a encontrar a la señora Nelly No debe estar muy lejos de aquí Vamos 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 Háhingüí Fíjole 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 Sí, señor, no se preocupe Ok, hasta luego ¿Lena? Sí Te invito a almorzar ¡Doña Nelly! ¡Abuela! ¡Doña Nelly! ¡Abuela! ¡Mami! Calma, calma, ya la vamos a encontrar Van a ver que todo va a estar bien ¡Abuela! ¡Doña Nelly! ¿El freno? ¿Qué le pasa a esto? ¡Abuela! Pipo, dile a la Francisca que quiero hablar con ella ¿Cómo dices? Miguel Ignacio, habíamos quedado en que ya no lo vi Perdón, sí, tienes toda la razón Tengo tantas cosas en la cabeza El proyecto nuevo, ¿no? Así es Imagínate que está todo de maravillas Ya tengo casi todo separado Pero no me puedo dormir Porque la obra va a comenzar en cualquier momento Y yo tengo que estar preparado Sí No te preocupes Yo sé cómo te pones cuando tienes un proyecto nuevo Sí, este va a ser un boom ¡Un boom! Ay, pareces un chiquito con juguete nuevo Sí, es verdad Pero igual no tengo tiempo para salir a comer fuera de la oficina Así que la próxima vez voy a tener que traer mi lonchera para almorzar acá ¿Y lonchera? No, Miguel Ignacio sí que ha cambiado Miguel Ignacio, espérame Oye, compadre, ¿no te parece que estás yendo muy rápido? El freno, Tito El freno no me responde ¿Qué? ¿Dónde está tu freno? Pepe, yo sé que eres buen conductor Pero ¿no te parece que están manejando muy rápido? Charito, no te vayas a asustar Pero no me responden los frenos ¿Qué? ¿Se vaciaron los frenos? ¡Se vaciaron los frenos! ¡Vamos a morir! ¡No! Doña Nelly, ¿qué hace aquí? Pensé que se habían ido Ya te dije Quiero hablar con Francisca Anda, llámala Lo siento, Madame está descansando No me interesa Esto es muy importante Sugiero que usted también se vaya a descansar No está bien en sus facultades Yo estoy perfectamente, Pipo ¿La vas a llamar o no? Le haré saber que ha venido Así que, por favor Retírese, señora Arrímate, Pipo Arrímate Sí No es para nada Doña Nelly, no me haga usar la fuerza Atrévete Atrévete, Pipo Doña Nelly Doña Nelly, por favor No me descapacite ¿Qué va a hacer? Doña Nelly Por favor Hágame caso Doña Nelly Por favor ¿Y esto es lo que llamas comer algo por ahí? Sí, más o menos Tampoco voy a irme a comer una carretilla, ¿no? Un agachadito ¿Perdón? Esas carretillas se llaman agachadito porque comes agachado, ¿ves? Ah Bueno, nunca me deberás comer un agachadito Mi posición no me lo permite Bueno, ¿cómo va el nuevo proyecto? Bien, muy bien Pero mejor no hablemos de trabajo, ¿sí? Cuéntame, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo va tu vida? Ay, no sé si deba contarte Liliana, por favor, ante todo somos amigos, ¿no? Es cierto Desde que nos conocimos quedamos en eso Que a pesar de todo, siempre seríamos amigos Por supuesto que sí Y la promesa todavía se mantiene ¿Cómo te va? No te veo muy feliz Es cierto No, no estoy muy bien ¿Y tú? Por favor, por favor, don Anel ¿Tú qué haces aquí? Francisca Tenemos que hablar Intenté detenerla, pero me amenazó Yo no tengo nada que hablar contigo Regresa con los tuyos Yo no me muevo de aquí Hasta que hayamos hablado No tenemos nada de qué hablar Déjanos solas, Peter Pero si se pone violenta, madre Déjanos solas, he dicho Sí, madre Anda a la cocina, Peter Anda a la cocina, Peter Me quedo por aquí Si se pone violenta Por favor, yo soy lo primero Sin decirlo, pues Una recaída ¡Ajá! ¡Aaah! 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 ¿Está todo bien? ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos caímos en los colchones! ¡Felizmente! ¡El árbol amortiguó el golpe! ¡Felizmente! ¡Felizmente! ¡Si morimos por la culpa de usted! ¡Aaah! ¡Se movió! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No, no, no! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡No! ¡Mejor hay que llevarla a una clínica! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Felizmente! 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 ¡Aaah! ¡Me duele la cabeza! ¡Ay, Jaimito, hijito! ¿Te sientes bien? ¡Ay! ¿Quién es Jaimito? ¡Suélteme, señora! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No me vas con payasas acá! ¡No! ¡No moleste, joder! ¿Cuántas veces me lo has hecho y vienes acá? ¡Ay, Jaimito! ¡Jaimito, Jaimito! ¡Me bromeo! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Quisiera verte feliz a ti también. No, no sé. A veces pienso que cometí un error. Lo importante es que seas feliz. Con uno o con otro, pero que seas feliz. La vida ya te enseñará. No hay error sin solución. Puede que tengas razón, pero me da tanta pena. Pasamos tantas cosas juntos. Él me enseñó un lado de mí que yo no sabía que tenía. Liliana, no hagas las cosas por pena. A mí también me dio mucha pena comprarle la casa a los González. Pero ya ves, fue para bien. ¿Para bien? Consiguieron un lugar en Zárate donde van a poder vivir con amigos y gente como ellos. Sí, pues en Las Lomas no los querían mucho, ¿no? ¿Ves? Todo cambio es difícil, pero es para bien. Perdóname, Miguel Ignacio. ¿Por qué? Por cerrarme. Yo no quería ni hablar contigo y me había olvidado que tu experiencia siempre me hace ver las cosas de mejor manera. Es que estabas enfocada en mis defectos. Tenía rencor por las cosas que hemos pasado. No te permitía ver las cosas buenas que tengo. Poquitas, pero tengo. Claro que tienes. Tienes muchas cosas buenas, Miguel Ignacio. No quiero pensar que conmigo jugaste que apagaste las llaves al día de mi corazón pero tú sabes que el mundo da vuelta. ¡Tonjil! ¡Tonjil! ¡Muérdolos, por Dios! ¡Tonjil, Tonjil! ¡Fidado! Sí, sí. ¡Muérdolos, está pasando aquí! ¡Tonjil! ¡Papi! ¡Tonjil, Tonjil, Tonjil! No, no, no reaccionas. ¡No, no, no! ¡Papi, Tonjil! ¡Papi, Tonjil! ¡Papi, Tonjil, Tonjil, Tonjil! ¡Ah, qué hermoso! ¡Ay, hermosísimo! ¡Papá! ¡Tonjilberto! ¡Tonjil! ¡Papá, Gilberto! ¿Qué pasa, abuelo? ¡Bien, muchocao! ¡Ay, don Gilberto nos ha dado un susto terrible! Pensamos que te había pasado algo. ¡No! Es que vi que nos íbamos a chocar. Entonces cerré mis ojos. Y cuando yo cierro mis ojos así... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quedo dormido, pues! Bueno, por suerte no pasó nada. Por suerte no pasó nada. No pasó nada. ¡Has puesto nuestra vida en peligro! Pero no fue mi culpa. El micro se ha repleto de cosas. No puedo contar tu peso. ¡Lo hubieses dicho antes, pues! Oh, oh, tío. Hazle un mantenimiento a tu cachanga alguna vez. ¡Miren! ¡Encontré un poco de líquido de freno! ¡Chau! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No nos peleemos entre nosotros! Se trata de saber si todos estamos bien. ¡Pepitito! ¡Presente! ¡Greis, Teresita! ¡Presente, presente! ¡Joel! ¡Verónica! Bueno, bueno, bueno. ¿Están todos bien? Sí, sí. Un poco doloridos, pero todo bien. No sé por qué. Siento que me falta alguien. ¡Claro! ¡Mi Nellycita! ¡Tenemos que encontrarla, pues! Ya. El micro ya está listo. ¡Nadie se va a subir a esa calcocha, ya! No, no. Prometo que no volverá a pasar este. Voy despacito nomás. Bueno, bueno, bueno. Pero yo sigo sintiendo que alguien nos falta. ¡Ay, mamá, idea es tuya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tenemos que encontrarla, Nelly! ¡Por favor, entrémoslo! Bueno, ya, vamos. Ya, vamos, vamos, hijito, vamos. Con cuidado, por favor. A ver, tú te ponías. ¡Piede, hecho, piede, hecho! ¡Piede, arrancamos! ¡Más! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Más! 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 Creo que me disloqué la cadera. ¡Lo son todos! ¡Ey! ¡Ey, esperen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, espere! ¡Espere! ¡¿Cuánto yo?! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tal fierrazo! ¿No te aburres de leer eso? Amorcito, es la del mes. Me acaba de llegar. Pero todas dicen lo mismo. Puros fierros, carros, motos. Amorcito, a mí me gustan los fierros, los carros y las motos. Ajá. Bueno, por lo menos ya no me sacas en cara eso de que no lloré por los González. Uy, ni me lo recuerdas. Qué silencio, ¿no? Ajá, mejor. ¿Y qué te parece si pinto mi cuarto? Sí, sí, buena idea. ¿Qué color te gustaría? Cualquiera, me da igual. ¿Señora Nelly? ¿Y usted qué saca? No molestes, palo seco. ¡Oh, my! Seguro ha venido a pedir más plata. ¡Pero no le vamos a dar! Permiso. ¡Oh! ¿Y esto qué sacó? ¡Mamá! 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 Fernanda, ¿qué hicieron? Ay, no me soné. Ay, además, era bien fea esa canción. Ahora que se fueron, ya no tendré que escucharla más. Mejor, Fernanda Ya estabas cansada de tanto guachafada, ¿no? Bueno, por fin cerré esa página ¿Cómo se me ocurrió fijarme en un chico tan diferente? Nada que ver Menos mal que nadie se dio cuenta Señora Nelly Permiso No me digas que regresaron Ahora tendré que escuchar otra vez las canciones de Joel En esta casa están todos locos Mami, ¿estás bien? Déjame sola, por favor, hija ¿Qué hacía doña Nelly acá? ¿Tú la llamaste? Yo jamás la llamaría Por mí que se muere esa enana del demonio ¿Qué? ¿Te hizo algo? Isabela, por favor, no estoy de humor para hablar con nadie Mamá, ¿te traigo algo? ¡No! ¿Ya se va? Ya no tengo nada que hacer aquí ¿Se puede saber a qué vino? No seas sapo, pipo, y ábreme la puerta No habrá molestado a Madan, ¿no? Yo que tú No subiría hasta en un par de horas Yo soy su mayordomo fiel Y como tal gozo de su plena confianza No hay nada que Madan no comparta conmigo Como quieras, pipo A lo mejor te hace falta Ah, ¿me consigues una escoba? ¿Pero qué le fachatez de esta mujer? ¿Decir que no tiene a Madan? Ni que se la agarre conmigo Ahora mismo voy a ver si necesita algo Te he dicho que estoy bien, Isabela ¡Déjame sola, por amor de Dios! Pensándolo bien, mejor espero que baje ella misma ¿Cómo va a dar igual, pues, Nico? Hay miles de combinaciones No sé, ¿cuál te gustaría? Me gustaría azul ¿Pero qué azul? Azul eléctrico Azul cobalto Azul mar de sargazos Azul amanecer Azul tormenta tropical No sé, pues, Nico Hay miles de azules Azul... Azul Lucianita, para mí el azul es azul y punto Tú no sirves para esto Por último, el azul es muy masculino para mí ¿Por qué siempre tienes que ver todo como hombre? A ver ¿Será porque soy hombre? Sí, pues, ese es el problema Cómo extraño a Grace Ya Ya, está bien Ven, ven, mi amor, ven Siéntate aquí Ven y conversa conmigo Pero no es lo mismo Claro que sí Tú y yo somos amigos Somos enamorados Y somos amigos Conmigo puedes conversar de lo que quieras ¿Estás seguro que contigo puedo hablar como una amiga? No Conmigo puedes hablar como un amigo Amigo Ok Ah, no te puedo creer No te imagino ahí para nada No es tan malo como parece Es un poco incómodo Pero no, no está nada mal comer en carretilla Ah, menos mal que no te vi No puedo imaginarte que es el lugar Como experiencia estuvo bien Probé muchas cosas nuevas Pero no es lo mío Por supuesto que no Este es tu lugar, Liliana Qué suerte que regresaste Sí, a mí también me da mucha alegría haber vuelto Mi gordito tiró la casa por la ventana No 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 fue cumpleaños de nadie Estuvimos celebrando Que los del frente por fin se van del Del Aquí estoy Francesca Maldini Ni tú ni tu familia me podrán vencer Esta es mi casa Y de aquí solo salgo con los pies por delante A la vez A la vez No 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 No